¿Qué importa si tu amiga no quiere? Dime qué importa si tu amiga no quiere. No estoy diciendo que tú no me provocas. Si a mí me regalas cada día del mar, me sigo en la boca. Ay, mi madre, ay, mi madre, pa' que te me dices eso. Ay, mi madre, ay, mi madre, pa' que te me dices eso. Ese besito en la boca, oye lo que te toca. 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 ¡Vamos! ¡Vamos!